Haz que suene la lira mi hermano, haz que lloren las cuerdas sus viejas Acompaña mi llanto paisano, porque voy a contar de mis penas Este pobre bohemio que miras, trovador de cantina en cantina Que con llanto te cuentas sus cuitas, que llorando te cuentas su vida Muchas semillas tuve en mi camino, el dinero corrió por mis manos Mas de pronto cambió mi destino, y al momento me había abandonado El dinero y las hembras no es nada, no me duele haberlos perdido Lo que si me lastima en el alma, desde que hago mi pueblo, que era aquí Quisiera ser como tu, que no sientes las penas Quisiera ser como tu, sin sangre las penas Vivir feliz como vives, llevando una vida Que todo el mundo te elogia, que todo el mundo te admira Pero la buena suerte no es para mí, porque con todo el alma me enamoré de ti Y tener que aguantarme sin respetar mi orgullo Porque aunque tu no quieras, no sigo a hierro Sin rumbo fijo, ni dirección Navego y cruzo los ríos y mares, sin paz, ni abrigo, ni protección De sur a norte, cual un bohemio, cruce la patria, donde nací Buscando abrigo, dicha y consuelo, y en vuelo es todo, pobre de mí Qué temo son mis noches, qué lenta es mi agonía Qué triste vida mía, vivir pensando en ti Porque sin la esperanza, vivir es un tormento Y tú en mi pensamiento, grande es mi sufrir Qué largas son las horas, qué negro es mi desvelo Qué grande desconsuelo, pensar que estás perdido Quisiera yo olvidarte, borrarte de mis sueños Pero es el malo enfermo que yo, te doy a vivir a ti Hoy, después de tantos años de no ver que te encontré Hoy, sentí un escalofrío recorrer toda mi piel Hoy, después que por cobarde sin remedio te perdí Hoy, al verte entre la gente sin que tú te dieras cuenta Supe que vives en mí ¿Por qué? Hoy que te encuentro sin quererlo revivir Aquel pasado que creí lejos de mí Siento que muero sin tenerte junto a mí No sé, no sé si puedo continuar lejos de ti Te amo tanto y sigues tan presente en mí Hoy me doy cuenta que sin ti Ya no es vivir Ya no es vivir Oh, oh Que te quiera más que yo Que te ame mucho Y te adore hasta la muerte Pírenle a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres un borracho como yo Aunque borracho Pero si supe quererte Es de mi orgullo Ni deseos tendré de verte Pírenle a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres un borracho como yo Por ahí dejé la botella Donde me bebí tu amor Alguien se quedó con ella Yo no sepa que la quiere Si ya me tomé lo mejor El mundo es una cantina Tan grande como el dolor Tus desprecios me hicieron quererte más Tus traiciones me hicieron mucho llorar Hoy te odio igual que ayer te quise Y hoy me ofendes al brindarme tu amistad No pensaste que algún día me cansaría Mucho menos pensabas en fracasar Si las flores no duran toda la vida Y las pobres algún día se han de secar Y a veces me burlo por tu forma de proceder Tú pensaste que algún día me cansaría Mucho menos pensabas en fracasar Mucho menos pensabas en fracasar Si las flores no duran toda la vida Y las pobres algún día se han de secar Y a tus desprecios no me importa nada en la vida Y a veces me burlo por tu forma de proceder